¡Buenos días, tardes y noches! ¡Bienvenidos a un nuevo Ranger Vlog! Para los que no lo sepáis, dentro de poco se va a estrenar una nueva saga de películas llamadas Digimon Adventure 3, que va a venir a continuar la historia de los 8 niños elegidos, que se narraba en la primera temporada de Digimon. Así que para el vídeo de hoy he decidido hacer un poco de memoria de esa serie mencionando 8 momentos épicos de la primera serie de Digimon. 8 momentos épicos para 8 niños elegidos. Este vídeo Alberto que está lleno de spoilers, así que avisaros de estar. Número 1, la escena en la que por primera vez Patamon digivolucionó a Angemon para morir segundos después derrotando a Debimon, el primer enemigo que tuvo el grupo. Quise ir fue el juego de los crones. Número 2, la escena en la que Tai activó su emblema del valor, con lo cual se produjo la primera superdigivolución de la saga, con la cual pudieron derrotar a Etemon, el segundo principal enemigo de Digimon Adventure. Número 3, justo en el episodio siguiente en el que se producía los últimos hechos que decía, Tai volvía al mundo humano donde se reencontraba con Kari, su hermana, que iba a ser la octava niña elegida. Un momento bastante emotivo en el que a mí me tocó mucho la patata fue cuando Tai tuvo que regresar al mundo digital y abandonar a su hermana entre llantos porque la pobre no entendía lo que estaba pasando. Y ahí fue el primer indicio que nos decía que Kari iba a ser alguien más especial en la serie. Número 4, a mitad de la tercera saga, cuando el enemigo principal era Meotismon, considero que fue muy épica la secuencia en la cual los niños elegidos se hacían paso en el castillo de Meotismon para llegar a la puerta que les permitiría volver al mundo humano, cargándose el castillo de Meotismon en el proceso. Número 5, poco después Gatomon protagonizaría una de las escenas más emblemáticas de todo Digimon, que fue el momento de la muerte de Withermon, lo cual provocó que Kari despertara sus poderes como niña elegida y Gatomon pudiese evolucionar por primera vez en Angiwomon. ¡Oh, me encanta ese Digimon! Por cierto, hace poco Happyl, en el reto del intober que está haciendo, dedicó uno de los días a hacer un collage con la línea evolutiva de Gatomon y todo el mundo tendría que querer una camiseta con ese disinfo y de rayarle por Twitter a ver si se anima a hacerla. Número 6, si la escena anterior provocó la inmediata muerte de Meotismon, que poco después resucitaría para dejar claro que iba a ser uno de los enemigos que más tocaría los elementos. Con lo cual, para poder derrotarlo, llevaron a cabo una especie de ritual en el cual los ángeles del grupo, que eran Angiwomon y Angiwomon, ambos tenían que lanzar una flecha de luz y esperanza, que eran los emblemas de sus compañeros a sus hermanos, para que pudieran desarrollar un nuevo poder, lo que provocó que por primera vez viéramos en pantalla a WarGreymon y Midalgargumon, los que iban a ser los Digimons más fuertes del grupo de los ocho niños elegidos. Número 7, y precisamente uno de ellos, WarGreymon, protagonizaría lo que para mí fue una de las escenas más bestias de mi infancia, en el cual WarGreymon usaba una técnica llamada El Tornado Feroz para abrir en canal al Digimon Serpiente Enímico y cargárselo por dentro, y fue como bastante bestia. O al menos eso me pareció de pequeño. En serio. Clipé. Clipé. Número 8, y por último, uno de los momentos que más me tocó la patata del niño, fue la escena final de Digimon, en la cual los niños tienen que separarse de sus compañeros Digimons para volver al mundo humano. Porque hicieron un fin de un triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Y estos han sido los ocho momentos más épicos que considero que hubo en la primera serie de Digimon, aunque básicamente considero que puede ser cualquier escena en la que sonara el bolero de Rabel. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros, a compartir este vídeo si os ha gustado, y a comentar estos momentos que he seleccionado de la serie original de Digimon. ¿Concedís conmigo en que estos son los momentos más épicos? ¿O tenéis alguno que os impactó más? Dejádmelo todo en los comentarios, por favor. Sin más, esto es todo por hoy. Nos vemos en otro vídeo y que el poder os proteja.